Hola, bienvenidos a FisioOnline. Os traemos una serie de ejercicios a través del método Pilates para mejorar vuestro dolor lumbar. Vamos a ver unos ejercicios para aliviar el dolor lumbar a través del método Pilates, pero primero tenemos que tener claro qué tipos de dolores lumbares hay. Tenemos el tipo de dolor lumbar mecánico. El dolor lumbar mecánico es el que aparece con el movimiento pero cesa el descanso y que puede estar debido a un traumatismo o a una distensión muscular, pues por una sobrecarga o algún gesto demasiado brusco que ya hemos hecho de manera repentina. También podemos tener el dolor de tipo lumbar inflamatorio. Este es un dolor en el que también no cesa el descanso, que no aparece con el movimiento pero no va a mejorar y que es peor por la noche. Digamos que por la noche es cuando más empiezas a recordar que tiene esa molestia en la espalda y suele ser de origen reumático o visceral. Puede pasar que cualquiera de estos dos tipos de dolores se cronifique. Entonces, para el dolor lumbar inflamatorio y para el dolor lumbar mecánico vamos a hacer una rutina de ejercicios en los que vamos a pedir que no mováis la espalda. Hagamos lo que hagamos, tenéis que estar muy atentos a que vuestra lumbar, movamos los brazos o las piernas, como habéis aprendido en otros vídeos del método Pilates, no se muevan en ningún momento. Ahora, si se cronifica en el tiempo, si llevamos más de tres meses de evolución con un dolor de espalda, sí que necesitamos empezar a estirar y a mover un poco la columna. Y para eso, al final de la rutina, vamos a presentar unos estiramientos que solo tenéis que hacer si estáis en esa fase de molestia. Si estáis en agudos y tenéis un dolor mecánico o inflamatorio que acaba de empezar, no vais a estirar de momento. ¿Vale? Hasta que el fisioterapeuta os dé permiso. Entonces, vamos a empezar aquí la rutina. Vamos a pediros que cuando hagáis los ejercicios, pues tengáis cuidado de no hacer ejercicios que os provoquen más dolor del que tengáis. ¿Vale? Pensad que estas rutinas están pesadas para personas sin patologías concretas. Tenéis que consultar antes con vuestro fisioterapeuta o con vuestro médico, si lo podéis hacer o no. Os animamos a que veáis primero los vídeos de los principios de pilates porque es importante que lo hagáis con la respiración adecuada, con la contracción del abdomen adecuada, ¿vale? Y usando toda la metodología. Y por último, que hagáis los ejercicios con el vídeo de fondo. De esa forma, os saltáis todo este rollo primero que hoy os he contado. Vais directo a la rutina de ejercicios y os ponéis a la compañera, a Lara, que va a estar haciendo la rutina. Así la podéis copiar, pero también vais a tener mi voz de fondo que os va a servir de guía. Así que vamos a dar paso a Lara, que está allí preparada ya para comenzar con los ejercicios. Entonces, si la veis, está tumbada boca arriba con los pies en la pared. Las piernas están separadas al ancho de las caderas y lo que llamamos pelvis neutra. Si habéis visto los vídeos, el sacro está apoyado y la lumbar está en hueco. Los brazos estirados hacia la pared y la nuca bien colocada. Unas preparaciones en el abdomen. Primero, vamos a empezar respirando, cogiendo el aire, abriendo las costillas. Y exhalando, vais a vaciar pecho, a cerrar costillas y a conectar el abdominal, muy importante, sin mover la espalda. Y otra vez, tomo el aire, abro grande las costillas, venga y exhalando, vacío pecho, cierro las costillas y recoges el abdomen adentro. Una respiración más, toma aire, abre costillas, exhala, vacía pecho, cierra costillas y recojo el abdomen adentro. Vais a poner las manos encima de vuestro pelvis para comprobar que no hay movimiento en la columna. Vamos a tomar el aire profundo, vamos a exhalar y cuando notéis el abdomen fuerte hacia adentro, sin molestia en la espalda, vais a despegar el pie derecho, dos deditos de la pared, solo un poquito sin que ruede la pelvis hacia atrás. Recordad que decíamos que era importante no mover la columna. Apoyo el pie, tomo el aire y cuando exhalo, vacío el pecho, cierro las costillas y levanto ahora el pie izquierdo sin mover la espalda y sin girar la pelvis de lado a lado. Y apoyo el pie, tomo el aire y cuando exhalo, vacías pecho, cojo abdomen, levanto la planta del pie derecho arriba y apoyas el pie. Tomas el aire y exhalas, vacías el pecho, cierras costillas, levantas la planta del pie izquierdo arriba. Vuelves a apoyar esa planta de pie, vamos a coger el aire. Al exhalar, vas a despegar la planta del pie derecho de nuevo, manteniendo la posición de la columna. Colocamos ese pie en flex. Ahora es un poquito más difícil, pero si tenéis dolor, os va a chivar de que no lo estamos haciendo bien. Entonces vamos a coger el aire y cuando soltemos el aire, vais a intentar estirar la pierna hacia el techo, solo lo que podáis, sin apoyar la lumbar. Ahora es muy flexible, la estira del todo, pero cada uno poco a poco. Doblamos la rodilla, cogemos aire y repetimos esa pierna. Al exhalar, vacías pecho, cierras las costillas y estiras la pierna sin mover la espalda. Y hacemos una más. Doblo la rodilla, tomo el aire y exhalo, vacío el pecho, cierro las costillas y estiro la pierna sin mover la espalda. La vais a doblar cogiendo el aire y al soltar el aire vais a apoyar la planta del pie. Tomas aire de nuevo. Cuando exhalas, cierras las costillas y despegas la pierna izquierda despacio de la pared. Muy bien. Y entonces, igual que en el otro lado, cojo aire. Cuando exhalo, vacío el pecho, cierro costillas y estiras la pierna izquierda arriba. La doblas inhalando sin mover la espalda. Y al exhalar, vacío el pecho, cierro costillas y la estiro. Y doblas. Tomas el aire y exhalas, vacías el pecho, cierras las costillas, la estiras y la vas a doblar cogiendo el aire. Y al soltar el aire vas a apoyar el pie en la pared. Con mucho cuidado, os vais a rodar de lado y os vais a poner a cuatro patas. Clara se va a cambiar de espacio para que la podamos ver bien. Vosotros os mantenéis en vuestra colchoneta. Entonces, en cuadripedia recordad las manos bien abiertas repartiendo el peso. Quedan debajo de los hombros, los codos hacia afuera, los hombros encajados hacia la cintura. Las rodillas están bajo las caderas y tenéis que buscar que vuestra espalda sin redondearse, que esté muy recta, muy recta, alargada hacia el techo. Imaginaos que el suelo quema. Y queréis como huir del suelo, pero sin redondear la columna. Entonces, vamos a coger el aire quietos y al soltar el aire vamos a estirar el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda atrás. Nos vamos a mantener un momento. La espalda no se puede girar. Vamos a coger aire quietos y cuando soltemos el aire recuperamos el brazo y la rodilla. Pensad que este ejercicio es para fortalecer. Entonces, si no tengo fuerza o tengo mucho dolor, lo vamos a hacer apoyando la pierna. Cojo aire. Cuando exhalo estiro brazo izquierdo, pierna derecha. Ahora déjala apoyada en un momento. Eso es, ¿vale? Sería en esta posición. Con el pie apoyado. Tomamos aire y al soltar recupero la pierna doblando la rodilla y apoyando la palma. Otra vez cogemos aire y exhalando estiramos. Brazo derecho, pierna izquierda sin mover la espalda. Quédate. Muy bien. Tomas aire y exhalando recuperas la mano, apoyas la rodilla y hacemos la última. Tomas aire. Cuando exhalas estiras brazo izquierdo, pierna derecha. Eso es, te mantienes. Tomas aire y exhalo. Doblo rodilla y apoyo la mano y me quedo. Ahora, vamos a mantener esa posición con los pies en flex. Eso quiere decir que los deditos tienen que estar apoyados en la colchoneta. Desde la almohadillita, digamos, de los deditos, ¿vale? No os machaquéis solo los dedos, sino que tiene que estar bien apoyado todos los deditos. Este es un poco más difícil. Requiere fuerza en el abdomen. Muy concentrados. Cogemos aire y al exhalar metéis el abdomen para adentro y vamos a intentar despegar las dos rodillas del suelo sin mover la espalda. Bajamos tomando aire. No os tiréis. Y al exhalar recojo el abdomen y subimos despacito. Cuanto menos subáis, más fuerza requiere, ¿vale? Entonces, bajo despacio, eso sí, no me tiro. Y cuando exhalo encajo el hombro, meto el abdomen y elevo arriba las rodillas. Y hacemos una más. Bajo cuando tomo el aire y exhalo, recojo el abdomen y sin hundirme levanto arriba las rodillas. Vamos a bajar las rodillas. Seguimos fortaleciendo. Apoyamos en los antebrazos. Fijaros que la posición de las piernas es la misma. Los codos ahora quedan debajo de los hombros. Sigo alargando como hacia el techo esa espalda, ¿vale? El suelo sigue quemando. Yo quiero huir sin redondear. ¿Y mi cabeza para que esté bien colocada? Pues me imagino una línea entre los codos y miro esa línea entre los codos, ¿vale? Que no esté la cabeza paralela al suelo. De nuevo, no muevo nada la columna. Cojo aire quieto. Cuando exhalo, meto el abdomen y me voy a desplazar en bloque hacia adelante. Como si con la coronilla quisiera tocar la colchoneta. Cada uno de vosotros lo que podáis sin que se mueva la columna. Entonces, vais a volver atrás cogiendo el aire. Y cuando exhalo, pongo fuerte el abdomen y me voy en bloque hacia adelante, lo que pueda, sin mover la espalda. Muy bien. Otra vez, vamos atrás. Cogemos el aire. Recordad no hundiros al suelo. Al exhalar, recojo el abdomen. Me voy en bloque hacia adelante. Y hacéis la última. Nos vamos a ir atrás cogiendo el aire. Y cuando suelto el aire, recojo el abdomen y me voy en bloque hacia adelante. Y vuelvo atrás. Cuando cojo el aire, y al soltar el aire, vais a pasar a posición de descanso. A sentaros en los talones. ¿Vale? Y aquí empieza la parte del estiramiento. Si estoy con un dolor muy agudo y me duele mucho el estiramiento, en esta posición no lo vamos a forzar. Simplemente nos quedaremos así, sentados a los talones. Si el dolor ya es crónico, ya lleva un tiempo de evolución o ya nos ha dado permiso el fisioterapeuta o el médico para empezar a hacer estiramientos, vais a hacer esta última parte de la rutina. Entonces vas a coger aire y al soltar el aire con tus manos, vas a caminar hacia la derecha. Sin mover la pelvis, abriendo el costado izquierdo, relajando todo lo que puedas tu cabeza. Y fijaros que hoy las manos están hacia la derecha, pues vas a sacar un poco el culete izquierdo por fuera del talón izquierdo para abrir ese costado y buscar que nos estire todo lo que podamos. Y hacemos respiraciones grande a la parrilla costal izquierda. Cogemos aire, la inflamos, la utilizamos para estirar. Exhalamos vaciando. Eso es. Y cogemos aire grande y exhalamos vaciando. Ahora hay que estirar el otro lado. Centramos las manos. Cogemos aire, exhalando. Caminamos con las manos hacia la izquierda. Vais sacando ya si queréis el culete por la derecha. Tenemos que abrir grande ese costado derecho. Y respiramos cogiendo aire grande a las costillas derechas. Exhaláis vaciando. Cogemos aire, abrimos las costillas. Exhalamos vaciando. Muy bien. Y volvéis a una posición centrada. Muy bien. Y nos vamos a levantar despacio en nuestra columna. Vértebra, vértebra. Si no duele el movimiento. Vamos a hacer un estiramiento de glúteo. Tumbados boca arriba. Coge ya Lara, por favor, una de las cintas que tienes atrás, el terabán. Que lo vamos a utilizar para un último estiramiento. Vosotros podéis utilizar o bien un terabán si tenéis o una toalla. ¿Vale? Vamos a estirar el glúteo. Entonces, para eso, tumbados boca arriba. Vamos a colocar el tobillo derecho encima del muslo izquierdo. Y Lara tiene flexibilidad con sus manos. Va a coger la pierna izquierda y se la va a llevar al pecho. Sin perder, eso es, la posición de la columna. Y con su mano derecha vamos a empujar la rodilla derecha hacia delante. Manteniendo la posición de la espalda. Si no tenéis flexibilidad o estáis todavía muy sensibles, podéis utilizar el terabán, ¿vale? Para cogeros la pierna y que realmente podáis ir al estiramiento, ¿vale? La engancháis en vuestra pierna izquierda. La lleváis hacia el pecho. Y buscamos el estiramiento. ¿Bien? Aunque solo os duela una zona de la espalda o aunque os duela una más, vamos a estirar siempre bilateral. Entonces, cambiamos despacito. Colocaríamos ahora el tobillo izquierdo encima del muslo derecho. Y con la ayuda de las manos o de la cinta, como está haciendo Lara, llevaríamos esa pierna al pecho. Y con la mano contraria, con la mano izquierda, empujamos suave la rodilla hacia delante. Siempre sin provocar dolor. De nuevo, el Lara no tiene dolor. Por tanto, los cambios que ha hecho en el estiramiento son más ágiles. Pero vosotros tenéis que ir despacito. Mantenemos cada postura más o menos un minuto. Soltamos ese estiramiento. ¿Vale? Y vamos a terminar estirando la cadena posterior, estirando el isquiotibial. Con el pie izquierdo apoyado en el suelo y la rodilla hacia el techo. Vamos a coger con nuestra banda o con una toalla la pierna derecha en la planta del pie. Ahí. Doblamos los codos hacia la cintura y apoyamos. Estamos neutros. Tomamos el aire. Y al exhalar, vamos a levantar despacito la pierna arriba. Eso es. Empujando el talón al techo. Que estire. Recordad, la lumbar no se apoya. Y cambiamos. Subo la otra pierna. Apoyo el pie derecho. La estiro arriba. Empujo bien desde el talón. Y estiramos suave sin provocar dolor. Dobláis la rodilla. Y terminaríamos aquí. Muy bien. Muchas gracias, Lara. Esperamos que os sirvan los ejercicios. Hacedlos despacito, teniendo en cuenta las indicaciones. Y esperamos que os sean muy útiles para aliviar vuestro dolor de columna. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. Hasta la próxima. ¡Gracias!